Suéltate las trenzas cuando quieras Veme a ver con la cara lavada No pierdas el tiempo en las maneras Que el rimel no hace a la mirada Te prefiero así sin maquillaje Despojada de bisutería Sin trampas, sin trucos y sin traje No me interesa el mostrador Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume No me interesa el mostrador Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume Nada de espejismos ilusorios Nada de intentar disimularte No se crea en los laboratorios Tu belleza es un arte aparte No es buen cazador, gato con guantes Te prefiero libre de armaduras Sin colorantes, sin colorantes No me interesa el mostrador Del que la gente presume No me interesa el mostrador Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume No me interesa el mostrador Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume No me interesa el mostrador Del que la gente presume Estoy contigo por tu olor No por tu perfume Agua No por tu perfume No por tu perfume No por tu perfume No por tu perfume